Los trabajos de reconstrucción del nuevo mercado San Miguelito en San Salvador ya iniciaron. Más de 100 vendedores tendrán que ser reubicados sobre la primera avenida norte y el pasaje lindo. Pero estas acciones están generando discusiones entre quienes dicen estar afectados, pues también venden en la zona y aseguran que los reinstalados les restarán clientes. Este es un pasaje habitacional y vehicular, por decir, vivimos familias, más de 14 familias. Al cerrar lo que haríamos nos perjudican totalmente con nuestros vehículos, con una emergencia. Hay personas de la tercera edad que necesitan ser transportadas a veces hasta en ambulancia. Entonces, ¿dónde se le pide al señor alcalde de la mejor manera que le resuelva ella? Pero que no les vaya a resolver perjudicándonos a nosotros. Por su parte, los vendedores reubicados piden se les permita colocarse en estos sectores de manera temporal, ya que es la única manera que ellos tienen para mantener a sus familias. Por favor, que nos permitan, que nos dejen, que nos trasladen, si nosotros necesitamos trabajar. Y no les estamos pidiendo nada más que el espacio de la calle para trabajar. No les vamos a perjudicar los andenes, no les vamos a tocar sus casas, solo es la calle la que necesitamos para trabajar. Tal vez un tramo que no es ni la mitad del pasaje, tal vez, de llegarse a tener la necesidad, pues, solidaricen con los usuarios del mercado. La alcaldía de San Salvador aseguró que estos cambios se tomaron por seguridad de los vendedores, ya que en la primera etapa del proyecto se encuentra la destrucción del edificio que se incendió en el 2021. En este principio hemos movido 25 puestos que están a nuestra espalda, al otro lado son 80, estamos hablando de 105 usuarios que vamos a tener que reubicar. La mayoría de ellos ya estaba clara de que este momento iba a llegar, después del siniestro les hicimos ver de que iba a haber un momento en que la reconstrucción requería medidas de seguridad, de perímetros para poder contener los procesos constructivos y en ese esfuerzo es que estamos trabajando. Creemos que algunas ya se habían acomodado al ritmo de trabajo, pero eso, pues, vamos a ajustarnos y vamos a darles algunas alternativas siempre en la línea temporal, que no afecte el paso peatonal, vehicular, ni comercial de la zona, ni que obstaculice ningún negocio. La construcción de la nueva edificación se prevé que tenga una duración de un año, donde todas estas personas serán ubicadas en sus nuevos puestos. Carla Araniva, Noticiero Hechos.